bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti mi nombre es teresa y recordaros que esto es una lectura general que no puede aplicar a todo el mundo cada persona está viviendo unas circunstancias completamente diferentes para todas las personas que quieran una lectura personalizada en la descripción del vídeo y aquí en pantalla os sale mi correo para contactar bueno pues comenzamos como siempre trabajo y economía que creo que es muy importante verdad que sí tienes que hacer un cambio sí o sí sí o sí hay personas que tienes a tu alrededor que están actuando con bastante maldad a ver algunos que tenéis algún tipo de empresa algún tipo de negocio estáis sufriendo con respecto al dinero algún tipo de pérdida o algún tipo de robo o se va a producir próximamente así que mucho cuidado al dato nuevas amistades nuevas reuniones con personas nuevas vas a conocer personas nuevas que te van a aportar como mucha como te decía yo como mucha luz a tu vida como muchas cosas positivas estas nuevas personas que van a entrar en tu vida también te van a importar sabiduría te van a aportar también paz va a ser muy positivo estas nuevas personas que entran en tu vida va a ser va a ser va a ser va a ser algo positivo así que esas personas que están actuando con maldad es cuestión de aparcar esas amistades o esas relaciones laborales con esas personas porque va a ser acto de presencia nuevas personas en tu vida algunos algunos vais a conseguir algún éxito alguna felicitación por vuestro trabajo algo que habéis hecho habéis logrado habéis conseguido y vais a tener pues como una felicitación en vuestro puesto de trabajo porque vienen bastantes bastantes cambios algunos vais a tener que estar viajando por motivos de trabajo los que no tenéis trabajo es inminente la llegada de un nuevo trabajo una llamada un correo una citación algo se va a producir en los próximos días de acuerdo bueno continuamos personas que estáis en una relación de pareja bueno pues mira te sale lo primero que sale es que hay amor dentro de esta relación dentro de esta pareja hay amor va a ser una relación duradera muy duradera en el tiempo esta relación ha venido a quedarse esta relación esta relación va a coger bases sólidas se va a afianzar muchísimo esta relación y para muchos si es una relación que se ha iniciado hace poco esta relación se va a formalizar y vais a crear una familia habrá descendencia habrá hijos y esta relación digamos que se va a formalizar para algunos terminará en matrimonio también la relación así que no tengas dudas si es que tienes muchas dudas bueno que nos hayan dado las cosas hasta ahora no quiere decir que no se vayan a dar de aquí para adelante pero vamos aquí te sale como muchísima felicidad en familia que se forma una familia y hijos hay llegada de hijos va a haber también muchísima comprensión muchísima pasión y felicidad va a haber muchísima felicidad puede que también la pareja tengáis algún pleito pendiente con alguna situación legal o algo que tenéis que resolver y que se resolverá favorablemente también pero lo importante es que hay amor dentro de la relación de acuerdo importantísimo con amor se salvan todos los obstáculos bueno continuamos personas que no tenéis una relación de pareja tú es como que vas a salir de un sueño ya o como que has estado muy paralizado muy paralizada y es el momento de ponerte en marcha el momento de tener otra actitud ante la vida el momento de tener fuerza de tener energía de vibrar en alto para que se empiecen a dar las cosas y para que todo fluctúe para que todo fluya tú vas a tener como un despertar espiritual vas a tener como una evolución digamos que el sol va a brillar fuertemente para ti vienen momentos muy importantes de vivencias importantes en tu vida conocerás a una persona que viene así como mucha fuerza viene como con muchas energías una persona más joven que tú pero esta persona tú la vas a conocer de forma como que esa persona te va a ayudar en algo lo vas a tener ahí como una persona colaborativa que colabora contigo en algunas cosas es una persona que tú ya conoces y que te ayuda y que está ahí pero sobre todo es momento de cambiar de cambiar la forma de pensar de estar pensando en ti en lo que es mejor para ti lo que te conviene empezar a hacer cosas diferentes y el amor se va a dar el amor se va a dar con esta persona que te digo que es un poquito un poquito más joven que tú pero sólo un poquito es un poquito es persona de signo de signo agua y es como muy colaborativa que siempre está ahí siempre que lo necesitas para ayudarte y se va a desencadenar un amor muy bonito y un amor muy romántico y un amor pues bastante bastante bello vamos será duradero también es un cambio que tú no esperas en esa persona es un cambio que va a dar esta persona que tú no lo esperas te va a sorprender esta persona te va a sorprender bueno pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido aclarar alguna duda no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido muchas gracias por todos vuestros comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz no te olvides